El cuarto punto de estrategia de conversaciones sería la oferta de alternativas. Ante cualquier situación conflictiva, una disputa o una discrepancia, solo es posible un final exitoso si ambos aceptan una de las soluciones que surjan en el seno de la confrontación. De aquí que tenga especial relevancia ser propietario de la conversación. Uno puede preparar las ofertas de soluciones de antemano, cosa que permite un mejor control sobre el desarrollo de la conversación que si esas soluciones se improvisan, o si nos limitamos a aceptar o rechazar la que el otro nos propone. También podemos preparar la oferta de soluciones, aunque no seamos los propietarios de la conversación, si conocemos el tema en litigio y las posturas de nuestro interlocutor. Una oferta de soluciones debe considerar las siguientes cuestiones. Uno, ser más interesante para nuestro interlocutor que el hecho de salir de la reunión semérica. Y dos, solventar, reducir o minimizar el problema que se debate, de una forma aceptable para ambas partes. En función de si solventa el problema definitivamente, parcialmente, ocasionalmente o simplemente compensa los daños, su alcance será mayor o menor. La presentación a nuestro interlocutor de diferentes alternativas siempre se hace de forma táctica, de menor coste a mayor coste para nosotros, o de menor alcance a mayor alcance en función del problema. Se exponen por el orden que nos interesa a nosotros, de forma que podamos percibir, agrado y detenernos en una de ellas sin necesidad de exponerlo al resto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!